Mi vida, mi final de mi soledad Hoy yo quiero cantar En tu mano más corta será Esa es la que quiero contigo Tu caminar Otra cosa tengo para ti Otra cosa pero en ti Lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Hoy yo quiero cantar En tu mano más corta será Esa es la que quiero contigo Tu caminar Ven arriba a los brazos En tu mano más corta será En tu mano más corta será En tu mano más corta será Si me ha caído por ti Conmigo en tu mano más corta será Tengo una tristeza y de con la mar Conmigo en tu mano más corta será 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 Mi mente da vuelta si no puedo parar Conmigo en tu mano más corta será